Calles de comas nuevamente se han convertido en tierra de nadie. Y es que ahora los delincuentes dejaron de lado las motos lineales para empezar a robar con mototaxis. No importa la hora del día o si la víctima es hombre o mujer, con total osadía y convicción, asaltan a quien se cruce por su camino. Ya no podemos vivir así, o sea, nosotros nunca hemos vivido así y últimamente eso está terrible. Lamentablemente en los últimos días esta situación de los robos se ha incrementado. En una semana han habido cuatro asaltos. Son las 6 y 30 de la mañana en la cuadra 8 de la urbanización Hipólito Unánue. Un hombre se encuentra regresando de comprar el pan. Camina tranquilamente cuando de pronto una mototaxi lo intercepta. Uno de los zampones que viste con pantalón negro y polera blanca baja del auto, lo corretea. La víctima intenta escapar, no lo logra. El delincuente le quita el celular y huye. Todo esto pasa a plena luz del día. Pero este no es el único caso. Estos dos jóvenes se dirigen a su vivienda. Una mototaxi pasa por la calle donde ellos están. Los delincuentes al verlos distraídos dan un gire en U de manera brusca. Uno de los jóvenes se percata que la mototaxi se dirige a ellos nuevamente, pero no toma importancia. Del vehículo baja un hombre vestido de plomo con un arma de fuego. Apunta a los jóvenes, le roba el celular y escapa. Mismo día, mismos delincuentes. Un joven camina por la verma. De pronto, el mismo hombre vestido de plomo que minutos antes le robó a esos dos jóvenes baja de la mototaxi, amordaza al joven, le quita su billetera y su celular. Fuga como si nada hubiera pasado. Todo esto en presencia de una mujer que al ver lo que sucedió, intentó huir. Debido a los masivos robos por esta zona, los vecinos han tenido que comprar un sistema de cámaras, ya que el municipio no brinda la seguridad correspondiente. Que se hagan presentes, que pongan patrulleros todos los días, porque de verdad que, por ejemplo, mi hermana se traumó porque tres veces la han robado con revólver. Realmente acá no tenemos seguridad. Yo, mi madre, yo al frente y realmente para ir a la casa de mi mamá, hasta ya no quiero llevar ni el celular porque tengo miedo que me vayan a asaltar. La delincuencia parece no tener límites. Estas imágenes captadas en cámara muestran como caminar por las calles de Lima se ha convertido hoy en Todo un Infierno.